AguaFam, AguaFam intenta hacer la jugada, AguaFam saca para el lateral, el balón interior ahora para Laura Gil que está rodeada a las jugadoras, ¿por dónde ha pasado eso? ¿por dónde ha pasado eso Laura Gil? Vaya, la cinco sacción de Altea y también, bueno, para lo contamos, lanzamiento de tres que no vale, bueno está, AguaFam, que prácticamente sale de la yema de sus dedos. Eso está bueno, para Mesa Valencia creo que era entonces Montigalayu en turno, que ganaron aquel año la liga. A lo mejor fuimos el mismo partido, porque era también en esa misma fecha, imagínate Frank, vaya coincidencia. El primero también era por Navidad y era con las Juventus, pero bueno, tendremos que navegar, tendremos que navegar por ellos. Bueno, juega Benvibre, de que uno descubre el balón debajo, Laura no pudo anotar la cortaña, las coincidencias siempre salen muy largas. AguaFam, AguaFam para Keralt, Keralt en el tres, AguaFam, madre mía, que fuerte se ha hecho AguaFam y esta chica acaba de debitar. Esto se va a las nuevas, con este tipo de puertas, con las que tenemos de cuidar bien a las puntitas o bien a las nuevas. Robo el balón de Valencia Vázquez, que estuvo atento a Celeste, también Salvadores. Salvadores entrega a AguaFam sin mirar, AguaFam se la pone al hueco, madre mía, asistencia Celeste, Trajan Davis. AguaFam se la entrega a Keralt, con hasta sobre la bocina, que invita a AguaFam y que bien acabó Keralt, que sonríe. La tiros unidos. Esta forma compensa, ¿no? Los dos tiros de los que habían fallado. Sigue incrementando la ventaja. Ya ha habido el electrónico, nos falta a Celeste, AguaFam, al ponente del tres de Salvadores. ¡Apa, pa, 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 pa! Para, pues estamos en el tramo ahora de... Y a ver qué pasa, Celeste, madre mía, Celeste. ¡Celeste, Celeste, 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 Celeste. Acá en los puntos de la zona. Una jugadora que no... ...en AguaFam. AguaFam. Contei, que se mete en un lío, pero logra sacar un tantito por lo largo. Lo que AguaFam vaya movimientos. Debajo del aro, Salón. Vendiz... Vendiz, que mueve para buscar el último marchamiento. No ha dado a... Vendibre... ...tengala el partido. Gana Valencia Asquez. O Ochenta y tres. Cuatro.